se sentará como fundidor y purificador de plata purificará a los levitas y los refinará como se refinan el oro y la plata entonces traerán al señor ofrendas conforme a la justicia este texto de malaquías capítulo 3 versículo 3 es el que estudiaban en una ocasión un grupo de hermanos que tenían un devocional diario así como este que llamamos palabra de esperanza y aprovecho para darle los buenos días a todos que tal les doy la bienvenida hoy sábado 16 de marzo y bueno aquellos hermanos intrigados por lo que podría significar este versículo asignaron a una mujer del grupo para que pudieran encontrar mayor sentido a este texto así que aquella mujer buscó de inmediato a un orfebre e hizo una cita para ver su trabajo y para poder hacerle una pequeña entrevista encontró a un artesano de la plata y ella le dijo al hombre que tenía curiosidad sobre el proceso de purificación de la purificación de la plata aquel buen artesano aceptó tener a aquella mujer como espectadora de su trabajo y lo primero que esta dama observó fue que aquel hombre tomó una buena pieza de plata parecida a una piedra y la dejó caer sobre un recipiente que estaba sobre el fuego intenso sobre brasas intensas él explicaba a la mujer que para refinar la plata esta debía ser sostenida en medio del fuego intenso donde las llamas arden con más fuerza para así poder sacar las impurezas fuera tierra fueran otros metales para poder sacar la plata pura la mujer le preguntó al platero si era necesario que él se sentase frente frente al fuego durante todo el tiempo que la plata era refinada y aquel hombre respondió oh sí no sólo debo estar aquí sentado sosteniendo la plata sino que también debo mantener mis ojos fijamente en ella durante todo el tiempo que está en el fuego porque si yo dejo la plata un pequeño instante más de lo que es necesario esta sería destruida la mujer se mantuvo en silencio y observando todo ese tiempo y luego le preguntó a aquel hombre y cómo sabe usted cuando ya está completamente refinada y lista para sacarla del fuego qué buena pregunta había hecho aquella mujer el hombre sonrió y le respondió bueno es muy simple es hora de sacarla cuando yo puedo ver mi imagen reflejada en ella familia familia Dios en ocasiones debe someterte a un fuego así de intenso para purificarte son brasas purificadoras te somete a un proceso que es muy doloroso pero debemos recordar que en todo ese proceso el artesano por excelencia que es nuestro señor tiene sus ojos puestos en ti cada instante está ahí sentado frente al fuego sosteniéndonos con su brazo de poder y continuará observándote hasta que él vea su imagen en ti el fuego son todas aquellas dificultades todas aquellas situaciones complejas por las que pasamos pero ahí en medio de todo ese calor en medio de ese dolor Dios está presente como el platero observando nuestro proceso a través de ese fuego de ese calor y no no permitirá que este nos destruya pues a su tiempo nos sacará familia amigos vamos a mantenernos firmes en su voluntad sin tomar atajos como yo decía el domingo pasado sino resistiendo valientes al proceso vamos a orar en esta mañana tan hermosa a propósito quise salirme aquí al patio con las lo verde de los árboles de las plantas escuchar a los pajaritos sentir el aire respirar un aire puro así que acompáñenme a orar por favor señor te damos tantas gracias por este nuevo día te damos la gloria la honra el honor que solamente tú mereces te alabamos te exaltamos por quien eres tú y por lo que haces padre encomendamos este día en tus manos cada plan cada sueño cada actividad la sometemos a tu perfecta voluntad gracias padre por cada uno de los que estamos aquí y los que estarán escuchando esta reflexión más adelante oramos oramos así en el nombre de tu hijo amado jesucristo amén familia qué gusto poderles saludar el día de mañana vamos a tener un tema bien interesante también con el cual estaremos terminando la serie el verdadero discípulo y el tema de mañana para terminar la serie será el verdadero discípulo bendice quiero saludar a los que amablemente estuvieron escribiendo en esta mañana y saludo rápidamente a María Sara González mi hermana Pati Bo Leo Patiño Angie Pedraza quien más está por aquí quien nos escribió hermana Moni desvelada mi hermana Moni cómo está bien contenta supongo Eva Salazar buenos días psicóloga Deya Álvarez bendiciones también Eli D.G. Rocha buenos días dice dice Eli buenos días justo estoy pasando por una dificultad de salud muy difícil pero aquí estoy resistiendo valiente bendiciones dice Eli pues Eli como decíamos en esta reflexión Dios está en control Dios está en medio de ese calor de las brasas por muy fuertes que sean así que resistir valiente porque Dios está trabajando seguramente en su soberana voluntad pero él está ahí en ese proceso él no se va y no quita sus ojos de ti Aida saludos también Sammy nada que agradecer Sammy con mucho gusto Luz María Rocha saludos J. Ricky Anaya ¿Cómo estás amigo? Qué gusto saludarte Lucrecia Bravo saludos también Vicky Ruggerio muy buenos días a todos buenos días Dios les bendiga que tengan un excelente sábado Un saludo Un saludo